El programa de diseño gráfico de la CUN es el tercer programa más grande en número de estudiantes a nivel de Colombia y es el tercero más antiguo en Bogotá con 25 años de existencia, lo celebramos el año pasado. Nosotros como programa tenemos diferentes actividades para los estudiantes. En técnico profesional realizamos actividades referentes a los procesos de producción gráfica. ¿Qué es eso? Realizamos talleres de serigrafía, de encuadernación, elaboración de papeles con diferentes sustancias, todo reciclado. En el tecnólogo realizamos actividades enfocadas al proceso de las publicaciones con imagen estática, que son fotografías o ilustraciones o imágenes en movimiento. Para eso realizamos un concurso entre los estudiantes a nivel nacional que se llama IlustraWare. ¿Qué significa eso? Ponemos una temática, los chicos se conectan y tienen cinco minutos para realizar una ilustración y escogemos la mejor ilustración realizada entre los estudiantes. Y para nivel profesional tenemos ya tres procesos diferentes. El primero es la realización de qué video, que no es la realización de un producto de medios audiovisuales, sino es el diseño y la producción de un proceso de inmersión dentro de actividades de comunicación, particularmente en una marca. Casi todos estos proyectos terminan enfocados en el portafolio de los estudiantes. La segunda actividad que realizamos para profesional es general desde una asignatura que se llama portafolio el encuentro de los estudiantes con los cazatalentos de diferentes empresas y de nuestros aliados estratégicos con quienes realizamos prácticas, pero que también deciden quedarse con nuestros estudiantes contratados como profesionales. Los invitamos a que vengan y conozcan qué hacemos en Diseño Gráfico de la CUN. Además de lo que les comenté, tenemos dos actividades que son las más representativas del programa. El proyecto integrador que integra todo lo que ustedes van a aprender en sus asignaturas en proyectos reales que se cierran en una muestra en la que ustedes pueden invitar a sus padres y nosotros también traemos gente del medio para que los evalúe, les dé pistas de las mejoras o si no, en su defecto, que empiecen a solicitarlos a ustedes especialmente como practicantes o como empleados de sus empresas. Y la siguiente actividad es que de todos esos proyectos que se hacen de proyecto integrador escogemos los mejores en el año y realizamos una gran fiesta de premiación que se llama Premios Nodo, donde participan los estudiantes de primero a noveno y donde también, además de dárseles un diploma, se les entregan obsequios de los patrocinadores y de los aliados que tenemos en el programa. Espero que vengan, nos conozcan y pasen un día con nosotros en Diseño Gráfico de la CUN.